Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rosy, para todas las que son nuevas por acá y que aún no me conocen, bienvenidas y aprovecho para invitarlas a que se suscriban si aún no lo hacen y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y así no se pierdan ni uno solo de mis videos. Ok, como lo vieron en el título de este video, pues hoy tocan outfitsitos para la temporada navideña. Así es, les traigo algunas propuestas para la cena de navidad o también para fiestas navideñas, ya sea para lo que tú lo quieras adaptar. Bueno, pues todos los outfits se los he realizado con prendas que ya tenía de temporadas pasadas, de temporadas recientes, así que se pueden adaptar a lo que ustedes tengan en casa. Y bueno, pues ahora sí, ya no las entretengo más y vamos a comenzar. Pues bien, amigas, arrancamos con el primer outfit del día de hoy y vean. Primeramente quiero mostrarles que en esta ocasión decidí hacerme solo una coleta y alací la coleta restante, pues para llevar el cabello amarrado. Está haciendo un buen calor aquí, pero quería hacerles outfitsitos un poquito más elegantes. Siento que los blazers siempre resaltan cualquier outfit. Me encantó, combiné este blazer, vean, que es de peluchitos, este ya lo tengo del año pasado, es de Shein, y me encanta, me encanta, es uno de mis blazers favoritos, de verdad. Lo combiné con este topcito de lentejuelas que es de class, y esta faldita con estampado a cuadros. Esta es de tejido como de suéter, y la verdad está súper calientita. Si vives en un lugar así súper frío con unas mallitas térmicas, estará perfecto el outfit. Yo pues aquí no la necesito, así que así se va el outfit. Y me encanta. Esta falda es de Urbanic, muchachas. La podrán encontrar en uno de los hauls aquí en el canal. Y vean, me estuve combinando con estos taconcitos que son de Shein, el bolso de Shein y los aretitos de Shein. La cadenita que llevo puesta es de oro, la que siempre traigo, y pues mis anillos, ya saben. Me encanta el outfit. Siento que tiene toques diferentes a lo que normalmente les he traído, y es lo que quiero. Lograr transmitirles algo diferente, pero que vaya adaptado a mi estilo. La verdad me gusta bastante, bastante este outfit, y está perfecto ya sea para una posada o para las fiestas navideñas. Me encanta. Incluso para año nuevo. Ya saben que lo que es posadas. Siento que más bien navidad y año nuevo se va así como que con muchos brillos, peluchito y blazers. Es lo que está. Así que espero que les guste porque a mí me encantó el resultado de este outfit. Bien, amigas, este es el segundo look. La verdad es que me encanta este para navidad porque está súper calientito para una noche pues algo fresca. Me gusta mucho. Este vestido es de Shein y la verdad es que ha sido uno de mis favoritos. Lo tengo desde hace un año, si no mal recuerdo, pero anteriormente cuando estaba embarazada de Aileen yo tenía uno igualito en color rosa. Y me gustó y después me lo pedí en color negro. Me encanta. Está súper, súper cómodo, pero a la vez se ve muy, muy hermoso, elegante. Y pues lo complementé con este bolso en color plata ya que llevo estos taconcitos bellísimos que estos, no recuerdo qué compañía me los mandó, pero están hermosos. También son rojos satinados y traen pues sus cuerdas en pedrería. Así que me gusta. Así ya los tacones y el bolso llevan toda la vista de este outfit. Y pues como accesorio solo llevo los mismos del primer outfit que son los aretitos que siento que unos color plata le hubieran venido mejor a este look. Pero pues como no los tengo a la mano, pues me deje los mismos y pues la misma cadenita. Pero yo si tuviera aquí los color plata, me hubiera puesto los color plata. Y pues el collar como lleva, el dije lleva piedritas, entonces pues combinaría perfecto. Pero de ahí afuera todo me gusta, me encanta cómo se ve el look. Espero que les guste porque yo lo amé. Ok amigas, aquí quedó listo el tercer outfit. Me encantó el resultado. Este outfit es uno de mis favoritos. Y en esta ocasión le puse un topcito en color negro para darle otro toque y lo combiné con estos taconcitos estiletos súper viejitos que ya tengo. Ni me pregunten de dónde son porque ya están súper viejitos. Ya tiene rato que los compré, son cro de ozono y este bolsito para darle un toque final mucho más cute, bling, bling y me encanta. Para las que son más fanáticas del color verde que del rojo o que tu decoración en esta ocasión fue más verde que rojo, este es el look perfecto. Me encantó, accesorios llevo los mismos y pues mi coletita para no morir de calor. Pero sí, ustedes saben que yo solo les doy las opciones, ustedes le ponen, le quitan lo que ustedes gusten. Pero el outfit está divino. Así que espero que les guste y no se olviden de dejarme en los comentarios cuál ha sido su outfit favorito del día de hoy. Ok, amigas, hemos llegado al cuarto y último outfit del día de hoy. Para este usé el típico color vestido. Para este último outfit usé el típico vestido color negro que todas lo tenemos en casa. Y la verdad es que este vestido me encanta. Es también de tela de tejido como de acrílico tipo suéter. Me encanta, es súper calientito. Y le puse este chaleco solo para darle otro look. Me encanta cómo se ve. Y lo combiné con los mismos taconcitos del outfit pasado. Y como accesorios llevo los mismos. Complementé ya para rematar el outfit con el bolsito de Shein. El chaleco es de Clash, de temporadas pasadas. El vestido es de una tienda que me lo envió que ya no recuerdo cuál es. Ya tiene bastante tiempo conmigo. Y pues los zapatos ya saben, de ozono. Súper viejitos. Así que pues espero que les guste este último outfit. Siento que es algo básico para esta temporada. Así que espero les guste. Y no se olviden de dejarme saber cuál ha sido su outfit favorito del día de hoy. Cuál les gustó más y cuál estarían recreando ustedes. Recuerden dejármelos por Instagram si recrean alguno de estos. O inspirados en alguno de estos outfits. Que por allá los estaré posteando también. Bien amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario. Déjenlo por aquí abajito que yo con muchísimo gusto les responderé. También no se olviden de dejarme cuál ha sido su outfit favorito del día de hoy. Cuál les gustó más y cuál estarían recreando ustedes. Ya saben que yo las leo. También quiero invitarlas para que vayan a seguirme por Instagram. Si aún no lo hacen, por allá les dejo fotos de mis outfits, reels. Y también podemos interactuar un poquito más. Igual también por allá me dejan las fotos. Si están recreando algún outfit de los que les dejo por acá. También vayan a seguirme por TikTok, amigas. Por allá también les he estado subiendo videitos de outfits y cositas así. Así que por allá las espero. Y ahora sí, ya no los entretengo más. Me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.